Hey, muy buenos a todos, soy Exidax y estamos con Guzo Que me he quedado fuera Que se ha quedado fuera Y Pabluq Por capturar Dragopavos ¡Ah! Bueno, no uno ¡Sí! ¡Oh! ¡No, el otro! ¡Vámonos! Exidax, el más pro del mundo de los doce Yo que tu esto ya no lo estudia, eh Mira, estamos tres contra uno Yo creo que podemos perder Yo creo que esto ya no lo subia, Exidax Hombre, chaval, esto de bonus clip Tú no me conoces bien Bueno, bueno, súbelo Así... Así todo el mundo sabra que no tiene respeto Por las personas ¡Claro, claro! No, porque voy a subir todo delante, aunque lo perdamos ¿Cómo vais a perderlo si estáis contra uno, gilipollas? No, pero digo otro Porque uno es el orcheto de him Tú sí crees un xelor cheto de inter Se la... ¿Qué haces? Como... ¿Qué cuento? Un xelor xelor de inter Mierda, yo me quedé sin ir porque no cogí el dragopavo Puta de oros Ahora podría estar pegando a ese xelor ¿Qué? No, porque eres número 150 Y si hubiesen quedado a matarnos Porque dirían... ¡Hostia, mira, buzo! Este es malo No, hubieran dicho... Exidax, el más pro del mundo de los doce Jaja, no, has perdido todo mi respeto No, porque entonces abandonarían todos al verme Claro, claro Porque dirían no, que nos hacen raps raros ¡Sí! ¿Qué os está matando? Te dije que no te hicieras de int Jaja, jaja Oh, cracheto Lo vas a subir al final Hombre, pero voy a subir otro Que si no... En plan, en plan... Ojalá todos los colis fueran así Subiré al ciento... Al ciento ya, al ciento noventa, nada Los multipogymans estos No son muy útiles ¿Cómo que no? Cállate, Exidax Guzo ¿Qué? Nada, aún sigues baneado en Jabo No No Es que... ¿Qué haces? Niños, no juguéis a Jabo Cuatro, cinco, seis, siete... Joder, me quitaron un PA y yo no puedo hacer un mega super ultra mega combo Me lo harás a mí, ¿no? Entonces... Por lo que estoy viendo... No Su super combo consiste en suicidarse Porque los de Intes son tan buenos Dios, es que reduce daño y encima los reenvía, tío Increíble, ¿verdad? ¿Oyes? Ups... Y nos vemos en el siguiente coli, o puede que este sea el último No, este sea el primero Pero ya lo habéis acabado Sí Nos vemos en el segundo Y bueno, aquí estamos en el segundo coliseo Guzo, déjame moverte Ñau, Ñau, Ñu, Ñu, Ñu 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 Espero que estemos más igualados Vale Vale Bien, empiezo primero Como siempre Déjame ahí, Exidax Un huevo Déjame ahí Te metiste la varita ¿Por qué tienes más chile que yo? Porque soy muy chachi, y tú porque eres de Inter Oye, ya estás en el X Pablo, cola ¿Qué pasa? Wow, wow, qué retiro, ¿no? Vamos ahí, vamos arriba Qué profesionalidad es Con ese retiro justo Bueno, bueno, bueno Maldito Guzo Les voy a montar El carrusel loco aquí Este Nutrov, tío Mira, Pablo comata Al Nutrov, Guzo al Yopuka Y yo al Zulcarac Claro, tú vete a por el sencillo, cabrón Hombre, es para igualar niveles No te quejes Ah, la mochila animada Ya están todos escondiditos Ah, no, que ahora solo le afecta al ano ¿Cómo que solo le afecta? Vale Hace mucho que no he jugado ¿A quién deshechizo? O matamos a la mochila Una de dos Matamos a la mochila Lo que voy a hacer es ir montando el carrusel No tiene otro Dios Exidax Qué poca inni tienes He perdido todo tu respeto Hombre, contra un tío 160 y Pablo Aunque seas el más pro del mundo De los 12 He perdido todo tu respeto Mira, Pablo Pues 191 Y tengo más inni que él Joder Es que este no me da nada de inni Ya, ya Es que eres de Inte ¡Malo! Exidax ¿Por qué no es...? Ah, vale Que no, aún no te ha tocado Pon ya Arponera Se van a ca... La arponera se va a comer la trampa Eso es Tú chútate Jopu Tú chú... Chútate Tienes que ponerla Recuerda aquí Pablo Tú no eres El steamer Vale Muy bueno Ah, es verdad Que ahora las arponeras Las pueden mover Vaya mierda No se murió en la mochila Guto Toda tuya No Le quedaron 53 No sé si la remato, eh Es... Métele Si le das un pulgato Joder, tío Jódete Puta mierda, tío Pero con cariño, eh Con cariño Es que ahora es imposible Tío, jugar con un steamer Que vas Y sois buenísimos Sí, hombre Hombre No es difícil superarte Guzo Pero algo se podrá hacer Ya, ya Pero yo no pago Para que me hagan raps Claro Yo he pagado Toda mi pasta del partner En raps ¿Qué te parece? Tío, que es el más pro del mundo Exacto, tío No puedes discutir conmigo Pero tú pagas Para que te hagan raps ¿Qué he pensado? Vale, vale Debo Tú pagas Para que te quiten El baneo Con Javo ¿Verdad? Yo estoy jodeteando Es que fue en plan Guzo Di niega Ya verás que te saldrá Puso Niega Puse Reportar abuso No, sencillamente Me creo otra cuenta Es que Javo Está tan bien hecho Que puedes saltarte Los baneos Así Porque eso me pone La super poderosa Al lado Lárgate Vete por ahí A pulular Y Pabluku Sal de ahí Que me estás Estorbando Mata a Pabluku Sí Solo utiliza un PM Dime para esto Es muy ¿Qué hace? A ver Harry No tengo liga de vida ¿Por qué tengo tanto alcance? ¿Por qué no es de Inter? Jajaja Lo compré ayer No lo sé ocupar Bravo Tú di que lo has comprado Ya verás cuánto vas a durar En que te baneen Ah bueno Que a Exidax Lo le quise de Exidax Ampro del mundo del sol Que mamón Bueno da igual Que a Exidax Nadie le vea Así que No Es broma Luego vamos al santuario De las mascotas A tener una charla ¿Por qué al santuario? Porque ahí es donde le dimos Una paliza No, no Donde te la dimos a ti Las cinco primeras salas Recuerdo que fuimos a por ti Ya, ya Pero la que grababa Moriste tú Bueno Pero porque estaba ahí Tanco Oh dios Viene como un berserker Babluku Cometelo Vamos a pasar por él Que empiece a decir Sacarme Ah no puedes aún ¿Qué vas a hacer loca? Buena Gracias Si Haz otra cosa Y ahora es cuando yo saco las locas La negra nos hace dos Este va a morir solo del veneno Va Molabas más antes ¿Por qué siempre estás en medio? A la suerte de Zurkadek Ya verás Le van a llevar No le peguéis No le peguéis Esra tío Curzo El primer turno cura El segundo no ¿De acuerdo? Mira como se va a parar Para hacerlo ¿Que el primer turno cura qué? Le suerte el Zurkadek Si le pegas le curará Y el segundo Recibe el doble Si Básicamente Lo matas Guzo Liberación Toma Pabluku Sufre Revientalo El segundo turno cura Esa no le da No le da Pero si tienes 5 pm aún Pero Incéntalo Pero ¿Qué? ¿Qué? Vale bien Bueno ¿Sabes? ¿Sabes? Carrusel y tal Fuera Ya está la pala aquí Si puedes meter un doble Para que no me reviente el Jopu Te lo agradecería Si Tienes 13 PAs Ah vale Por la ruletica Pasa Haz un drop Exacto Oye Es que Lo que voy a hacer Es lo voy a meter luego En carrusel Pero ¿Qué haces? Qué bueno es Por Dios Mierda Me va a reventar ¿Qué va? Pablo Si no tiene pm Si no tiene pm No puede moverse Salto O sea Tiene espada destructora Pero da igual Pon una repulsiva o algo Ahí Trampas ahí Ahí Una al menos Venga ponla Que deje de quejarse Una repulsiva Ahí Y ahora una solapada Venga 7 Anda no llores Llorón Tranquilo Bruto Jaja Ahí está el truco Parece que a alguien Le van a denunciar Por derechos de autor Odio Pero yo no pago por rap Jaja A la venga Jaja Se la ha follao Sube de nivel de Otan Si pisas lo cago en el mes ¿Qué cojones vas a hacer? Venga Todo tuyo, Guzo. Te lo dejo, pa' que vea. Qué buena es tu arponera. Gracias, tío. Ya lo sé. No, eso ya es de lo de carajú. A que me mata todavía. Te mata, Guzo, te mata. Te mata, Guzo. Un trojito ojalá. Guzo, pero no palmes. ¡No! ¡No! Con engaño, con lo que sea. Me da igual. Con lo MN. Sí, MN. Te da igual. Ya empieza, Guzo. ¡Yo pucheta! Bueno, 700 son destructora. ¡Venga ya! Al nivel 150, eh. Me pide dar la intención al pedazo como. Desde que se fue el calvo de Girdal, esto ha ido a más. Están pasando cosas raras. ¿Qué hace? Eso, tú pégale a él. Creo que... Ah, se está quitando el PM. ¿Qué hace? Creo que se ha confundido este tío. Sabes que es doble, ¿no? Tócate los huevos. Ahí está el Jopuera. ¿Matas a Alan o qué? Adiós, Jopuca. Tú dobles a mi mapa. Es que quiero meter al otro en el carrusel. Vale. Vale, sube a nivel la arponera. Eh... Sí. Sí, sí, lo tienes que tener en paz al carro. Venga. Oh, no. Como quieras. Listo, ven. Ay. Es que... No, no llego, tío. Abórdalo. Ah, no llegas, no llegas. Vale. Ah, por suerte de Zulkarak. No vayas de... Vale, que ahora todo grita el doble. Vale. ¿Qué va? Que tiene... Tiene suerte. Pues vaya mierda que es ahora suerte de Zulkarak. Sin ofender a los Zulkarak. Pero se han dejado hechos una mierda. Venga. ¿Ves? Venga, a ver si sirve de algo ese carrusel. Es que no lo tengo envenenado. Es lo malo. Si no lo pisa, lo enveneno y lo mete y muere... Muere fijo. Joder. Pero, algo es que lo pise sin estar envenenado. Buena. Ahora con 69 PM se va a meter aquí. No es que te... Ya. Y a tapar por culo el carrusel. No, 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 no. ¿Pero qué hace quitándome PM, tío? Sí, sí, sí. No, 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 no. Cuarte. Por ahí. Mierda. Ya no lo puedo meter. Y ahora ya sabéis por qué los SRAM de Inter son una mierda. ¡Oh! ¡No, mierda! Pues os podéis pasar por mi canal. Sí, sí, sí. No, sí. Oh, por un... Por dos PM. ¿Puedes poner una repuls... No, no, vale. ¡Oh, sí! Ponme una repulsiva para que llegue al de esto. No sé si ponerle... No sé si ponerle... Le abordo, ¿eh? Si me la pones. No, no, no. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es meterme ahí y cuando... Cuando se tire para atrás, yo lo cojo y lo meto con miedo. Es que la coña es meterlo. Es lo difícil. Porque los dos últimos combates que eché... Se acercaron un poquitito... Ya me metí detrás con miedo y zasca. Bueno. Cúbrete, cúbrete. Ahí. Tranquilo, Augusto. Tranquilo, no supo. ¡Mira! Simplemente... Vale. Ya le queda la mitad de vida. Al 175. Ahí no me das, que no eres un ocra. Que no eres un ocra. Pero da igual, Iki. Pero... ¿Qué haces? Necesitarte el acorazamiento. Ah. No, lo intentó. Porque es un estado, así que... Pues, ok. Pero yo la mato ya. ¡Qué buena esa! Bueno... Pablo, ¿a qué te has metido en... ¡El más pro del mundo de los doce! ¡Perucas! ¡Oh, más sufrir! ¡La ira! ¡La ira! ¡Más sufrir la puta ira! ¡Dios! Dale concentración. ¡La ira, chaval! Y le voy a echar miedo, ¿eh? Pa' que veáis. ¡Vale, más! ¡Venga, venga! Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like si os ha gustado. ¡Fuerza, tío! Y si no, también. Y si no, también. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!